El cuñado de David Murcia, de apenas 11 años de edad, fue sacado ilegalmente de Colombia. Hay una disputa legal ahora por su custodia. Paul Bacarés. Néstor, el DAS confirmó que un documento falsificado se utilizó para sacar del país al niño, el hermano medio de la esposa de Murcia. En esta casa del barrio 20 de Julio de Bogotá, vivió la familia de la esposa de David Murcia antes de que todos se fueran detrás del magnate. Ambos estábamos así, aquí convivíamos y compartíamos con el niño. El papá del niño quedó sin esposa y sin hijo por cuenta del lío de DMG. Ella se llevó el niño cuando decidió irse a vivir a Uruguay, donde se encuentra su hija mayor, esposa de David Murcia. ¿Usted le firmó algún documento a su esposa para que se llevara al niño del país? Absolutamente nada. Esta fue la última información que tuvo de su hijo. Y cada rato me decía ella, la mujer, que se iba a ir con Joana y con David para el Putumayo. El DAS encontró irregularidades en la forma en que se obtuvieron los documentos que se presentaron en inmigración en los aeropuertos nacionales. Sí se pueden haber presentado algunas irregularidades externas al tema migratorio y que obviamente deben de ser seguramente conocidas por parte de la autoridad judicial, quien tendrá finalmente que pronunciarse al respecto. De acuerdo a nuestra legislación, el ejercicio indebido a la custodia es un delito y es penalizado. El papá del menor sueña con reencontrarse con el niño, quien según el DAS ha entrado y salido del país siete veces, pero sin permiso de su padre y con documentos firmados, suplantándolo a él.